De nuevo, buenas tardes a todos. La idea de esta reunión es hacer un poco o hablar de consultas que hayan surgido de la guía de trabajos prácticos número 9 que vieron la semana pasada a través de videos. Particularmente los videos de la semana pasada estaban pensados debido a que yo iba a estar de viaje en este viaje, pero por razones personales tuve que invertirlo y en ese sentido quedaron videos para la semana pasada y para esta semana también por las dudas la comunicación no sea estable. Mi idea era hacer una pequeña clase para que puedan tirar las dudas que fueron surgiendo en la resolución y que en el video no se llegaron a despejar del todo o no quedó del todo claro. Adicionalmente quería hablarles del trabajo práctico número 4 que corresponde a la guía 9 y si tienen alguna consulta adicional que por ejemplo un compañero me hizo una consulta sobre el ejercicio 11 de la guía número 8. También lo podemos ver y aprovechar esta instancia. Quiero arrancar primero hablando del trabajo práctico número 4. A modo de comentario el trabajo práctico número 3 ya cerró el plazo de entrega pero todavía no los he corregido. Obviamente eso lleva un tiempo. pero la información que necesitan para resolver el trabajo práctico que venga del trabajo 3 en general son más datos que resultados. Así que no van a tener problema en resolver el trabajo práctico sin tener una devolución concreta sobre el trabajo práctico número 3. Les comparto pantalla y les muestro más o menos de qué se trata. Trabajo práctico dice que desde el área de producción le reportan que la temperatura de recepción del producto en el tanque B es un parámetro crítico de operación. Debido a que la longitud de la cañería es considerable y que la temperatura ambiente en invierno puede llegar hasta cero grados, le solicitan que verifique la temperatura a la que llega el fluido luego de la cañería propuesta en el TP3 y las pérdidas de energía reportadas por la transferencia con el ambiente. Así que acá ya tenemos dos interrogantes. O sea, en nuestro sistema anterior, en el trabajo práctico número 3, planteábamos que teníamos una mezcla de disómeros, la misma que viene del trabajo práctico número 1, que se bombeaba desde un tanque A a un tanque B a través de 200 metros de cañería, más o menos, no recuerdo bien el número, y ahora plantea de que por fuera la temperatura ambiente, la temperatura del aire, es cero grados. Esto va a generar obviamente una pérdida de calor, tanto en el fluido, digamos, y lo que le consultan es a qué temperatura va a llegar y cuáles son las pérdidas de energía reportadas por transferencia con el ambiente. Nos da como datos adicionales que los registros previos muestran un coeficiente pelicular, tanto de la tubería como del aire para días ventosos. Así que tenemos el coeficiente pelicular interior y exterior. Lo que es radio, diámetros o condiciones de la cañería, la tienen toda el trabajo práctico número 3. Esa fue información que ya tiene. Y adicionalmente el problema plantea que disponen de una cantidad en metros cúbicos de aislante que podrían usar para aislar toda esa cañería. Así que tendrán que calcular con esta cantidad de aislante qué espesor le pueden aplicar a toda la cañería, recubrirlo con una lámina de aluminio y volver a hacer una comparativa entre el cálculo del calor y la temperatura de salida del fluido. Esto es básicamente el trabajo práctico. Después abajo, obviamente, como siempre, da algunas cuestiones como representarlo gráficamente, explicar cuáles fueron las suposiciones hechas, tratar de resolverlo en todo momento con unidades, si en algún momento necesitan, quitarle las unidades al sistema, después deberán volver a ponérselas. Recuerden que eso vimos en marcar como era. Resolver las ecuaciones mediante el uso de variables definidas y no números. Esto es, si la temperatura de ingreso es 200 grados, la definirán como temperatura de ingreso y pondrán, no sé, calor en función de T de ingreso, no calor en función de 200. ¿Se entiende? Esto es para que sea un poco más versátil el archivo. Y un dato adicional que dice que supongan un comportamiento ideal de la capacidad calorífica de mezcla utilizando la información provista por el Yaw. Esto es exactamente igual que lo que hicieron con la viscosidad en el trabajo práctico 1. Calculan el CP de cada uno de los fluidos y multiplican por la composición y les da un CP de mezcla en función de la temperatura. Esto es básicamente el trabajo práctico. Como particularidad de este trabajo práctico, y que se aleja un poco de la guía. Bueno, esto es una cosa que van a tener que armar, van a tener que armar un esquema de las temperaturas. Pero yo me quería ir a otra cosa. Quería llegar, no a esto, perdón. Bueno, ustedes lo tienen al video, espero que los hayan podido ver, los videos de esta guía de trabajos prácticos. Entonces, la ecuación a la que quería llegar es justamente esta. La ecuación que relaciona el calor transferido desde el interior hacia el exterior usaba como delta T la diferencia entre la temperatura interior y el exterior. Dependiendo en dónde lo analicemos. Pero había casos particulares donde el fluido que entraba a la cañería se iba enfriando. Ese fluido que se enfría, entonces, tiene un delta T dentro del mismo fluido y no será la misma la diferencia de temperatura. Al principio, apenas ingresa que al final, donde ya sale más frío. Es decir, si la temperatura ambiente de B es constante y el fluido ingresa a 200 grados, pero sale a 100, la temperatura dentro de esto no es constante. T A no es un valor fijo, sino que puede tomar infinitos valores. Bueno, en esos casos lo que nosotros hacíamos era plantear una temperatura de entrada y una temperatura de salida del fluido y dividirla en dos. Bueno, esa es particularmente la diferencia que plantea el trabajo práctico respecto a los ejercicios de la guía, que van a tener que tratar de calcular un sistema donde tienen como dato la temperatura de entrada y tendrán que calcular la de salida y con la de salida el calor que se transfiere entre el interior y el exterior. Pero digamos, si ustedes plantean como suposición inicial que la temperatura de entrada del fluido es igual a la de salida y hacen el cálculo del calor entre esta temperatura y esta les va a dar un calor alto y les va a dar una temperatura de salida del fluido mucho más baja y tendrán que recalcular o plantear un sistema de ecuaciones en Matcat que recalcule por ustedes y no tener que iterar manualmente. En este momento seguramente sea un poco difícil de agarrar la idea estamos muy al aire pero cuando lo empiecen a plantear van a ver se van a encontrar con esta situación podrán resolverlo mediante ecuaciones o podrán resolverlo de un modo iterativo. Obviamente en Matcat no estamos en papel pero habrá que copiar y pegar. Esto es entonces el trabajo práctico número 4 ya se los voy a cargar esta noche y mañana a la hora virtual y vamos a tener aproximadamente una semana para entregar. Les voy a definir bien la fecha cuando se los cargue. ¿Alguna duda? Profe, la cañería propuesta en el TP3 sería la que es originalmente con la bomba, ¿no? Exactamente. Se los puedo llegar a aclarar acá sería estamos hablando del inciso A en el TP3 teníamos dos opciones una donde calculábamos la bomba y la otra donde decíamos bueno, si fluyera libremente, ¿qué pasa? Acá hablamos del caso con la bomba. Se los voy a aclarar. Genial, profe, gracias. Me lo dejo anotado así antes de subírselo Así antes de subírselo corrijo estos detalles Bien, ahora sí guía número 9 ¿Pudieron ver los videos? ¿Cómo les fue con la resolución de ejercicio? ¿Cómo les fue con entender el concepto? Es un tema parecido al tema a lo que vimos en día 8 pero no necesariamente igual quería escuchar alguna devolución y si les quedó alguna duda Bueno, me están escribiendo por el chat de que lo pudieron ver de que en general no tuvieron problemas si hay alguien que haya tenido una duda este es un buen momento ¿Profe? Sí Tengo una duda con el ejercicio 4 pero de la unidad 8 de la guía 8 Bueno, vamos entonces a la guía 8 ¿Qué problema? El 4 ¿Qué problema? Estimar la conductividad calorífica del neón a 373 Kelvin y una atmósfera y con esta hallar luego la conductividad a 60 atmósferas Sí, ese ejercicio Perfecto Para calcular la primera vamos a tratar de darle un poquito más de zoom aplicamos la ecuación recuerden que esta ecuación era algo equivalente o similar por así decirlo a lo que vimos con Heerfelder en la guía número 2 y que aplicaba para gases monoatómicos o gases sencillos a bajas presiones en este caso nos pide o nos solicita que lo calculemos a una atmósfera así que sería totalmente válido calcularlo con esta ecuación nos solicita datos que tenemos disponibles en la tabla B1 y en la tabla B2 que también eran parte de la guía de trabajo práctico número 2 de la tabla B1 buscábamos el valor de sigma y también buscábamos el peso molecular y el valor epsilon sobre K pero que para poder buscar omega no se utilizaba como epsilon sobre K sino que se utilizaba como temperatura por K sobre epsilon así que es la temperatura a la que buscamos 373 Kelvin dividido el epsilon sobre K y con este valor podemos ir a la tabla B2 y buscar el valor de omega acá recuerden que dependiendo de que tan lejos esté el intervalo podíamos llegar a aplicar algún método de linealización para arrimarnos un poco más algún valor específico lo calculamos recuerden también que esta ecuación tenía unas unidades específicas el resultado siempre iba a estar en calorías por centímetro segundo Kelvin y ahora con esto esto que calculamos es una conductividad de un gas a una determinada temperatura y a baja presión si nosotros lo queremos calcular a 60 atmósferas podemos usar la figura número 2 que vimos en la guía de trabajo práctico 8 y utilizar al cálculo que hicimos como K0 que se usaba como referencia no a la K crítica sino que usaba una K de referencia que era a la misma temperatura pero presión atmosférica así que vamos a necesitar la temperatura y presión crítica para ver en qué curva cortamos pero la K0 no vamos a usar la K crítica sino que utilizaremos la K0 que es esta que tenemos acá entonces calculamos temperatura y presión reducida tenemos la K0 que es la que acabamos de calcular y estamos en una zona de la gráfica sumamente compleja fíjense que la presión reducida que tenemos 2.3 la temperatura reducida es 8 ninguna de mis curvas no se llegan a ver todas en este recorte pero ninguna de mis curvas llega hasta esa parte así que hacemos una estimación aproximada de dónde iría la curva de temperatura reducida y cortamos en esa región esto es una extrapolación digamos de lo que es la gráfica normal y ya estamos digamos trabajando en una región compleja lo que estamos obteniendo acá es una K reducida que se representaba con el asterisco yo no puedo hacer esta representación así que la llamamos K reducida que multiplicada por K0 era como resultado de la conductividad a la temperatura y presión deseada gracias profe es eso no sabía cómo buscar en la gráfica esto queda totalmente fuera de la escala y en parte este ejercicio busca decir bueno a ver estas gráficas sirven para interpretar los resultados o para estimar una viscosidad pero tienen valores a partir de los cuales es muy complejo su uso o su aplicación justamente busca digamos demostrar eso bien antes de mostrar el ejercicio número 11 de la guía 8 también por el cual me hicieron consultas les quería comentar que ahora sí están disponibles los videos gracias a los compañeros que me escribieron diciendo que no estaban visibles no se habían terminado de cargar bien a youtube así que los dejé pendientes y luego olvidé de habilitarlos así que en este momento deberían estar totalmente disponibles al fondo guía 10 lo que van a ver esta semana la guía propiamente dicha con los ejercicios a resolver y un foro de consultas mi idea es también subirles algún cuestionario respecto a la guía 10 con algún ejercicio extra porque para este parcial hasta ahora no tuvimos ejercicios de premio y estaría bueno tener alguno porque en general digamos les está dando una mano a la hora de los resultados de los parciales propiamente dichos tener algunos puntitos extra así que voy a tratar en lo posible de mañana habilitarles un cuestionario que dure el objetivo de estos cuestionarios digamos era resolverlos en clase en vista de que la clase es asincrónica quizás dure uno o dos días pero bueno la idea es subirles algún problema extra para que puedan resolver y sumarse algún puntito para el parcial va a estar disponible a partir de mañana a las bueno le vamos a dar tiempo para que vean los videos mañana a las 9 de la noche va a estar disponible va a ser algún ejercicio sumamente sencillo parecido a alguno de los de la guía y va a estar disponible desde mañana a la noche más o menos a las 9 que ya terminó la clase hasta el el sábado y ahora sí me vuelvo me llegaron consultas me hace una consulta por mail respecto al problema 11 de la guía número 8 y quería volver a hablarlo volver a explicarlo digamos aunque sea rápidamente el problema plantea que hay una pared compuesta por un tipo de ladrillo representado en rojo otro tipo de ladrillo y una lámina de aluminio y nos dice que las conductividades de estos dos materiales son función de la temperatura así que si yo quisiera calcular el calor que sale a través de esto necesitaría tener no sólo T0 y T1 que son datos la temperatura de la superficie exterior y la temperatura de la superficie interior sino que también necesitaría tener las temperaturas intermedias entre las paredes para poder hacer un promedio en la conductividad en esta pared es decir la conductividad de esta pared será una conductividad con la ecuación que plantea valuada en el promedio entre T0 y TM1 la conductividad en la segunda pared será valuada en una temperatura media entre TM1 y TM2 pero hasta que yo no sepa cuál es el calor que circula por esta pared no puedo saber TM1 y TM2 y por otro lado si yo no sé TM1 y TM2 no puedo saber cuál es el calor que circula lo que hacemos para resolver esto es hacer alguna suposición resolverlo y empezar un proceso iterativo para acercarnos al resultado correcto particularmente para poder resolverlo para calcular un primer calor y tener una idea aproximada de por dónde anda la transferencia valué a la conductividad del material 1 en T0 y valué la conductividad del material 2 en T1 sabemos que está mal no es real pero el valor que debería evaluar es aproximadamente o sea es un valor cercano a T0 y el valor en el que debería evaluar esta es un valor intermedio entre TM1 y TM2 pero TM2 y T1 seguramente sean muy parecidas porque esta es una lámina de aluminio muy finita un material conductor así que como primera suposición es válida también podría haber hecho una suposición distinta y decir bueno valúo las dos conductividades en T0 y lo calculo ¿por qué? porque yo calculo un primer valor y luego empiezo a mejorar mi cálculo así que el proceso iterativo la calidad de mis valores iniciales va a hacer que yo logre llegar a un resultado más rápido o más lento pero en realidad no va a cambiar o no va a alterar mi resultado final yo podría arrancar con valores iniciales malos e iterar una y otra y otra y otra vez hasta obtener el resultado que quiero si mis valores iniciales o mis suposiciones iniciales son buenas probablemente me ahorre de iterar muchas veces y en pocos intentos llegue a una solución adecuada así que como dijimos tenemos T0 tenemos T1 y no tenemos ninguna de las temperaturas intermedias tenemos la conductividad de los ladrillos en función de la temperatura y la del aluminio que es un valor constante aluminio o acero no recuerdo bien de qué era en revestimiento y nuestro sistema de unidades o mis ecuaciones serían estas dada la diferencia de temperatura dentro de la pared 1 dentro del ladrillo refractario y la densidad de flujo de calor por su espesor dividido su conductividad evaluada en la temperatura media de esa pared lo mismo para el caso 2 y la del acero es un poquito la del metal digamos un poquito más sencilla ahora no tengo esta temperatura ni esta no tengo esta y no tengo esta tampoco tenía esta y tampoco tengo el calor que está en las tres bueno para empezar a resolver yo voy a hacer una suposición inicial acá lo único que hice fue plantear en matk la ecuación de la conductividad en función de la temperatura para empezar para facilitarme el cálculo yo hice la suposición inicial de evaluar el k del ladrillo en T0 y evaluar el k del otro ladrillo del ladrillo aislante en T1 con esto obtuve valores de las conductividades de cada uno y en cuestión de comodidad lo más práctico es plantear la ecuación completa de la transferencia de punta a punta desde desde esta pared o desde esta lámina hasta esta la resistencia de calor se debe al primer material que es el rojo al segundo material que es el naranja y al tercer material que es el gris así que entre T0 y T1 habrá una densidad de flujo de calor que depende de tres resistencias distintas la resistencia del material 1 el material 2 y del material 3 así que si bien yo estoy evaluando las conductividades en valores que sé que no son correctos es una primera aproximación de cuánto valdría Q me da 6200 kilocalorías hora metro cuadrado ahora yo podría aplicar las ecuaciones que vimos recién estas ecuaciones de acá para calcular para calcular la temperatura media 1 y la temperatura media 2 de hecho podría aplicar esta ecuación para calcular la T media 2 y alguna de las otras para T media 1 es lo mismo como sea yo uso alguna de estas tres ecuaciones más de una en realidad para calcular las dos temperaturas medias de las paredes recuerden en el esquema cuál era TM1 y TM2 así que con estas tres ecuaciones busco las que me resulten más fácil una la más fácil para T media 2 es claramente esta la temperatura media 2 vale 314 Kelvin y la temperatura media 1 utilicé esta ecuación me dio 1300 Kelvin entonces ahora yo tengo valores de T media 1 y T media 2 no necesariamente estos valores son correctos ¿por qué? porque yo para calcularlos en todo momento supuse que la conductividad del ladrillo refractario estaba evaluada ante 0 y que la conductividad del ladrillo adelante estaba evaluada ante 1 así que estos dos resultados que veo acá e incluso el Q0 que calculé recién no son reales son cálculos que hice con una suposición para poder realizar el cálculo o sea yo hice las suposiciones estas pura y exclusivamente para poder realizar el cálculo pero yo sé que están mal así que ahora debo evaluarlas como se debe a esta en T0 más T media 1 dividido 2 y a esta en T media 1 más T media 2 dividido 2 y y con eso calcular mi calor mi densidad de flujo calórico en realidad así que yo ahora vuelvo a la ecuación de las conductividades y lo evalúo en las temperaturas medias que le corresponden a cada material ahora que evalúe en esto puedo volver a aplicar la ecuación que apliqué recién para calcular el Q0 y el Q0 me da 8300 kilocalorías por hora por metro cuadrado fíjense que distinto que este valor con el valor previo no son nada que ver y si yo calculé T media 1 y T media 2 con esta densidad de flujo pero mi densidad de flujo resulta ser otra claramente las temperaturas media 1 y media 2 que calculé también están mal así que tengo que recalcularlas la recalculo con mi nuevo Q0 8300 y con mi nueva ecuación de la conductividad y fíjense que ahora me dio esta bastante parecida entre todo son relativamente parecidas ahora esta dio bastante diferente y yo a este Q0 que están viendo acá en pantalla lo calculé con estas temperaturas si me cambiaron las temperaturas me va a volver a cambiar este valor vuelvo a calcularlo entonces con mis nuevas temperaturas media 1 y media 2 vuelvo a calcular el Q y fíjense como ahora si se arrimaron mi cálculo anterior con mi cálculo actual ahora dieron valores similares si esto me hubiera dado diferente tendría que volver a intentar pero en vista de que me dieron similares vuelvo a calcular las temperaturas media 1 y 2 vamos a apreciar aquí a alguien para que me quede coma fíjense como ahora llego a valores donde las temperaturas son casi iguales respecto a mi cálculo anterior y mi cálculo actual y fíjense como el calor es muy parecido respecto a mi cálculo anterior y mi cálculo actual ahí era 8300 versus 8200 ahora están dentro de un manje de error aceptable así que mi resultado final es que la temperatura media 1 es esta la temperatura media 2 es esta y la densidad de flujo calórico es esta calculé un porcentaje de error con el calor de la iteración actual menos el calor de la iteración anterior dividido un promedio entre los dos porque yo estrictamente no sé cuál de los dos es un valor más real es probable que sea este pero como yo no estoy seguro puse un promedio y el error me da del 1.6% así que es un error sumamente bajo totalmente aceptable para este problema no Hernán ningún problema ¿tienen alguna duda más o alguna otra consulta que quieran ver? perfecto si no hay más dudas los dejo tienen los videos de la guía de trabajo práctico número 10 para ver y a partir de mañana a las 9 de la noche cuando ya es un horario donde deberían haber terminado de ver los videos pero lo van a tener disponible hasta el sábado de la noche tendrán algún ejercicio extra para resolver de la guía 10 y hacer el esquema digamos de puntitos muchas gracias a todos y nos vemos chau profe gracias chau sol P chau